Hola, buenas. Bueno, esto es un vídeo nuevo para mapadehoteles.com. Estoy en el Hotel Anoeta de San Sebastián, que es un tres estrellas, y es lo que veis. A la entrada a la izquierda de un escritorio, hay un par de camas, lo que es armario, dos puertas, y prácticamente ya está. Entonces, luego aquí está el baño con la pica, váter y ducha. La ducha me gusta. Bueno, no la he probado, pero yo creo que no será la de estas, que se sale el agua y demás. Y supongo que estará bien. Mira, mensajito. Y en fin, pues nada, esto es la habitación, y esto tiene vistas al campo de fútbol, al estadio de Anoeta, que es como he dicho, que se llamaba además el hotel. A ver si esto puedo abrir. Sí. Nada, aquí debajo, pues hay un restaurante, y nada, pues San Sebastián. El campo, allí hay unos, no sé, no sé qué más. Será un pabellón o algo así. Y nada, pues esto. Hotel Anoeta, San Sebastián, tres estrellas.